Atención señores, conduciendo por Suecia, la CRG Increíble, la CRG Es Megapol. Megapol supone una radio antigua de aquí de Suecia Hacía siglos que no la escuchaba, pero por Europa parece que está rompiendo tanto, porque la escucha en otro país Y la baila, y la aguanta Vámonos Un saludo